Perú, patria mía, en el aniversario de... ¡Robin García! ¡Buenas noches Perú! Bienvenidos, bienvenidos a este gran evento virtual ¡Sí, con sabor! ¡Logas es arriba! ¡Oída la música, oída la música! ¡Es el alma de Robin García! ¡Exitazo, exitazo que nos regrese! ¡Gracias, gracias Perú! ¡Somos los ídolos de Guadal! ¡Buenas más Romy! ¡Abrazo cordial para todos ustedes! ¡Público lindo! ¡Me lo hice Ángel García a Romy García! ¡Eh! ¡Sa, sa, sa! ¡Desde la Perla Chautis, de Guadalguerido! ¡Para ustedes el aniversario de Romy García! ¡Eso! ¡Para ustedes arriba! ¡Uh! ¡La gente subí a la Perra Chautis, de Guadalguerido! ¡Vamos juntos, a la gente! ¡Hay que compartir, hay que compartir ahora! ¡Chiquita! ¡Chiquita, no te confíes! ¡Hay gente sin corazón! ¡Vamos Angelito, canta! ¡Te invita cosas extrañas, te invita a tropezar! ¡Y cómo lo cantamos en casa fuerte, dice! Si un día, quien dice amarte, te pide prueba de amor ¡Escucha, escucha! No se da, rechaza pronto Escapa, él no te ama Dile no, dile no, dile no, dile no, dile no ¡Uy, uy, uy, uy! Dile no, dile no, dile no ¡Escucha, mi amor! Dile no, dile no, dile no ¡Ay, vida! ¡Uma! ¡Ey, ey! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Lego Rodríguez Producciones! ¡Sí, lo va a ser! ¡Presentando el aniversario de... ¡Ruby García! ¡Yo decía que celebrábamos su aniversario! ¡La palmas a mí! ¡Eso! ¡Los besos arriba! ¡Eso! ¡Las chulas arriba! ¡Eso! ¡Puris, pónganos, se van aipaturris ¡Siéntelo! ¡Aló! Chiquita, no te confíes Hay gente sin corazón ¡Comparte, comparte la transmisión! Te invitan cosas extrañas Te invitan a tropezar ¡No te confíes! ¡No te confíes! ¡No te confíes! ¡No te confíes! Si un día Dile no, dile no, dile no Dile no, dile no, dile no Dile no, dile no, dile no Porque eres frágil, se quieren aprovechar Nunca te dejes, depende tu gran honor Porque eres frágil, se quieren aprovechar Nunca te dejes, depende tu gran honor Y todo el mundo ha compartido Una valdecita, valdecita, valdecita Feliz aniversario, el conquistador del alta Rubi García Agradeciendo a mis amigos de Invención Electrónica Y reparación de motor, Joan de Germán Santo Oye, oye Y con cariño para cadena de botinas, Alondra Meditamentos de calidad al precio más bajo de Maribel López De en serio Una vuelticita, una vuelticita, una vuelticita, vuelticita Porque eres frágil, se quieren aprovechar Nunca te dejes, depende tu gran honor Otra vez, otra vez Porque eres frágil, se quieren aprovechar Nunca te dejes, depende tu gran honor Y todo el mundo ha compartido ¡Ajá! Y por tener citas, vamos a ver Con Ángel y Rony García Los hermanos corajos ¡Ah! ¡Dale con gusto! ¡Dale con gusto! ¡Vamos chiquitas lindas! ¡Vamos Richard! ¡Que baile todo el menú! ¡Que disfrute de este gran concierto! ¡Que el aniversario de Rony García! ¡Y como lo bailamos mis amigos de Yankai! ¡Ajá! ¡La gente linda de las Perlas Zombies! ¡Oye! ¡Ey! 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 ¡Ya llegamos para bailar! ¡Ya llegamos para gozar! ¡Ay! Una vuelticita quiero ver ¡Ay! Una vuelticita quiero ver ¡Ajá! Una vuelticita quiero ver ¡Muevelo! 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 ¡Los ídolos de Guarán! ¡Los hermanos Coraje! ¡Llado de sí! ¡Botica Inca Family! ¡Emanio Castañeda! ¡Con cariño! ¡Como toca! ¡Como toca! ¡Vamos Padrino Santo Torre Requejos! ¡Y Maritza! ¡Vamos a comenzar! ¡Sinca la cadera! ¡Ey! ¡Ey! ¡Sinca la cadera! ¡Ey! ¡Ey! ¡Sinca la cadera! ¡Ya!